Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Hola mundo, hoy tengo a Gustavo Azúcar, periodista venezolano dentro del país. Y sí, vamos a volver a hablar de Ucrania y Rusia, pero quiero concentrarme en unos momentos en Venezuela. Y quiero que me digas, después de todas esas críticas, primero bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Estoy bien. Ha habido muchas críticas con respecto a la inacción de la oposición en hacerle una propuesta al mundo formal. Es decir, si el mundo quiere estas vías del diálogo, de México, de no interferir, porque pareciera que esa hora es la moda, Guaidó, la oposición, los venezolanos deben insistir en cuál es el modelo o la ruta que quiere imponer Venezuela. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, ahora tenemos un reto mucho más grande, porque ahora con el tema Ucrania, con el tema Rusia, obviamente la mirada del mundo y sobre todo del mundo libre y de las democracias occidentales, en este momento la visión y la mirada está en Ucrania. Si nosotros los venezolanos vamos ahorita a hablar con cualquier país del mundo para plantearle nuestros problemas, no sería nada raro que nos dieran un portazo y nos dijeran que lo nuestro es nada en comparación con lo que está pasando en Ucrania. Por tanto, tenemos que reinventarnos, reinventar nuestra lucha, reposicionar nuestra lucha y buscar la manera de que el mundo no nos olvide, de que Estados Unidos no nos olvide, de que el mundo libre y las democracias occidentales no nos olviden. Y nuestras propuestas tienen que ser audaces, audaces. Hay que proponer cosas audaces, por ejemplo, el adelanto de las elecciones presidenciales, que debería ser el principal punto en agenda. No es solamente que nosotros queremos elecciones libres, elecciones transparentes, elecciones verificables, es que queremos adelantar las elecciones, que es mucho más importante. Y junto a eso, el tema de la eliminación de la reelección indefinida. Los partidos políticos venezolanos pareciera que están ahorita como que muy entretenidos en sus problemas internos, en las primarias internas, en nombrar nuevas juntas directivas. Hay algunos que están proponiendo elecciones primarias para elegir un candidato presidencial por adelantado. Todo eso puede ser bueno, pero eso no sirve de nada si no posicionamos nuestra lucha y si no logramos por lo menos adelantar las elecciones presidenciales. Ese es el punto. ¿Cómo hacer para que toda la oposición esté de acuerdo con eso? Porque ya tú has oído que muchos interpretaron ese documento de los 20 países como que quieren que lleguemos al 2024 y no es así. La traducción bien dice que es lo antes posible. Y además, el informe de la Unión Europea ratifica que hay abusos y que esas recomendaciones que han hecho no se tomen en cuenta, la elección nunca va a ser libre porque no hay democracia. Una elección no puede ser democrática si no existe, sino una dictadura. Pero por supuesto, las 23 recomendaciones que hizo la Unión Europea tenemos que retomarlas nosotros, cosa que por cierto pareciera que la oposición no está haciendo. Fíjate, la Unión Europea produjo un documento con 23 recomendaciones. Esas 23 recomendaciones tienen que ser la hoja de ruta de la oposición. Y no negociar nada menos que eso. Claro, tienes que empezar con esa hoja de ruta. La Unión Europea lo que te acaba de decir es, hey, déjale estar pensando en elecciones presidenciales porque si tú no resuelves estos 23 puntos, no vas a hacer nada, no vas a ganar. Entonces, ¿qué deberían hacer los partidos políticos? ¿Qué debería hacer el G4? ¿Qué debería hacer la plataforma unitaria? Tomar las 23 recomendaciones que dio la Unión Europea y sumarle a esas 23 recomendaciones dos más. Adelanto de elecciones presidenciales y eliminación de la reelección indefinida. Con esas 25 propuestas pudiéramos trazar un plan de trabajo desde ya para tratar de unificar a la oposición, para tratar de unificar al país y luchar por esas 25 condiciones, sin las cuales va a ser una tontería, por no decir que una palabra más gruesa, ponernos a pelear por un proceso electoral si no logramos esas cosas. Voy a hacer una pausa y regreso con Gustavo Azúcar en unos segundos nada más. No se parten. Gracias. 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 Gracias.